Mientras entera tener al frente De tan distinguidas personas Y con esmero presto mi gusto Para que sean complacidos Pero quisiera que me perdonen Cuando me vean pensativo No me pregunten ni digan nada Mejor pídame canciones Que el alma me corresponde A lo que se le ha pedido Que el alma me corresponde A lo que se le ha pedido Sin embargo yo sigo Concentrado en mi pensar Y en mi canto sentimental Va el reflejo de un gran iridio Y en mi canto sentimental Va el reflejo de un gran iridio Ya estoy seguro que mis amigos Ya están pensando otra cosa Tal vez dirán que si estoy cantando No tengo por qué estar triste Pero en el hombre penetran penas Que al corazón le permiten Y a la parranda tomarse un trago Y sentir la fiesta sabrosa De lo contrario se esfuerzo De lo contrario se esfuerza Se está sufriendo callao De lo contrario se esfuerza Se está sufriendo callao Se lo pasó preocupao Que es lo que es lo que me pasa a mí Hace dos años que perdí Lo que en cinco me había ganado Hace dos años que perdí Lo que en cinco me había ganado 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 Lo que en cinco me había ganado